de confesiones de Ana, las revelaciones de Ana y las pasiones de Juan, y las confesiones de Emperatriz. Aquí estamos viendo dos de los libros, uno tiene que ver con el otro, ese seguimiento, ¿no? Sí, uno nace del otro. Muy bien, pero nos tenemos que ir en una pausa. Claro que sí. Tus datos, por favor. Mi nombre es Emperatriz Sánchez Londoño. Si quieren ubicarme o algo... ¿Tu página? Mi página es http, dos puntos, diagonal, doble diagonal, real, s-t-a-t-e-mediomexico.com, diagonalemperatriz.html. Está larguita, pero pues ahí ya la tenemos en pantalla. Muchas gracias, y Melissa, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, quédense aquí en mi vida a través de Vibra TV y siganos llamando al 11-02-5025. Regresamos, no le cambian. Las pasiones de Juan es un libro de una joven ensayista, novelista, Emperatriz Sánchez, que está platicando con nosotros precisamente de estos libros. Emperatriz Sánchez Londoño, ¿estas novelas tienen que ver con tu vida? Pues... Yo creo que todas las novelas... Suéltala, 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 sí, es verdad. Yo creo que todas las novelas, parte de lo que uno escribe tiene que ver mucho con su propia vida. No necesariamente experiencias que uno viva, sino lo que conoce de amistades, de amigos, hasta de chistes, de películas. Es una experiencia completa, total, de lo que estamos viendo alrededor, que es lo que nos va dando la pauta de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que estamos viviendo actualmente y por qué me están haciendo escribir la historia. No necesariamente son historias que yo haya vivido, de hecho, por ejemplo, en las pasiones de Juan, es la historia del Juan Mujeriego, un hombre un poco más mayor en edad, no tan cerca a la adolescencia, un hombre que ya ha vivido un poco más, pero que se ha tardado mucho más en madurar y en aprender de la vida. Entonces, él va creciendo en un mundo de fantasía donde él es lo máximo, él es como una especie de pavo real. que empieza a menearse. Pero se va llevando, se va jalando y va destruyendo vidas de chavas, de gente joven. Pero él no se da cuenta porque es una persona que todavía no ha madurado, que necesita vivir ese capítulo de su experiencia para poder llegar en algún momento de su vida y decir, este no era el camino, hasta aquí llegué. Entonces, ¿cómo se da cuenta? Pues, realmente yo creo que este tipo de don Juan se alimenta de su propio ego. Es como su alimento total, diario, cotidiano. El saber ponerse retos de cómo llegar a conquistar a una mujer de la edad que sea, del estilo que sea, competir con sus amigos para poder mostrar socialmente que tiene un logro de conquista importante con las mujeres. Y mientras más camino va avanzando, entonces él se va sintiendo cada vez mayor. Eso es lo que le va a alimentar a él. Pero gracias a este don Juan y a muchos don Juanes que andan ahí circulando en la sociedad y rondando por la vida, pues hay mujeres que muy jóvenes pierden el entusiasmo, pierden la ilusión, pierden esas ganas de tener una relación. Pues yo creo que es un aprendizaje mutuo, tanto hombres como mujeres. Hay gente que cada experiencia es diferente, cada persona va creciendo espiritualmente o se va haciendo más grande en el sentido personal, de acuerdo a la experiencia vivida, de acuerdo al país donde viva, el tipo de cultura, la clase social, la experiencia que haya tenido con sus padres, si ha sido una relación buena o una relación mala, donde hay fracasos matrimoniales. De acuerdo a todo, yo creo que todo va generando una pauta para que cada quien piense, porque pues casi siempre pensamos que esta persona actuó mal, esto no está bien hecho. No, no es que no haya actuado mal o bien, simplemente está actuando de una manera que le está perjudicando su vida o está perjudicando la vida de otras personas, pero todos pensamos que estamos haciendo bien las cosas siempre. De acuerdo a, no importa lo que estemos haciendo, siempre tenemos una justificación o como una conciencia que nos dice yo creo que estoy haciendo esto bien, pero resulta que no estaba tan bien porque me afectó. O es el proceso de tu vida, ¿no? Es un proceso. Digo, son décadas o son edades, a cierta edad crees que estás haciendo lo correcto y es de acuerdo a tu edad o a tu inmadurez, ¿no? De acuerdo, sí, yo creo que son muchas cosas. Entonces, este hombre, por ejemplo, este Juan, lo que le ocurre es que ya ha tenido mucho éxito con las mujeres, él no cree en el amor, él no sabe ni siquiera lo que es el amor y él dice pues que nunca se va a enamorar porque pues no, eso no está dentro de sus planes y un día se le sale de las manos porque son cosas que salen de las manos, se enamora, se siente enamorado, empieza a tener síntomas que los amigos le decían, esto no puede ser, o sea, estás equivocado, ¿cómo se te ocurre que te vas a enamorar? Claro. Estás en un error. El hombre cuando trata de expresar ese sentimiento, la mujer de la que él se enamora, ella lo rechaza radicalmente y le dice, este no es, tú no me gustas, eres un hombre muy inmaduro. Entonces, ahí le da un golpe muy fuerte a su ego y el hombre a partir de ese momento dice, este no es el camino. Y empieza como a reflexionar. Empieza a reflexionar y dice, yo qué hice con esta, con aquella, con aquella. Y se da cuenta que no él propiamente, pero uno de sus amigos en una de esas etapas de conquista a causa de las promesas y todo lo que le hizo a una mujer, de que le prometió todo lo que nosotras queremos. Sí, sí. No le cumplió esas promesas y la muchacha era una niña muy joven, muy madura, no sabía en qué terreno estaba, en qué mundo estaba y decide suicidarse. Entonces, la idea de todos estos temas es ver hasta qué punto repercute la actitud de una persona que aunque no tenga la culpa porque está aprendiendo tan bien, puede afectar a otras personas de una manera tan delicada como hasta llegar a un suicidio, en este caso de una mujer muy joven. Se dan casos, ¿verdad? Fuerte. Pero de repente nos, por ejemplo, ese tipo de libros y ese tipo de historias nos ayudan como a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, vemos a los hombres que son muy mujeriegos y que andan así por todos lados, de flor en flor, los vemos como que son unos desgraciados, como que lo hacen para estarnos perjudicando a uno en específico, ¿no? Mil cosas. Entonces, de pronto aquí podemos ver como el otro lado de la historia, ¿no? El por qué hace todo esto, el que realmente no es por dañar, el que realmente no es por perjudicar. Bueno, en algunos casos, ¿no? Porque no podemos ser generales, pero podemos ver ya como el lado del hombre, ¿no? Del por qué está haciendo todo esto y como tratar al menos de entenderlos un poquito. Pues sí, yo creo que es cuestión de saber como elegir en el camino qué persona te puede, no tanto cumplir, porque no se trata de cumplir nada, se trata de hacer un proyecto de vida, de llegar a un pacto común de convivencia, de respeto, de amor. Ver si la persona con la que uno creyó que podría hacer ese tipo de relación es la persona que te va a llenar en ese sentido, con la que puedes llegar a un... Yo le llamo a esto complicidad. Pues la complicidad es decir, vamos a tomar una ruta, a seguir un camino, y estamos de acuerdo en continuar como somos. Pero a veces la gente definitivamente no está para eso, no está preparada, no está interesada, no está en el mismo canal que tú. No está en el mismo canal. Muchas veces la decepción de muchas personas es pensar que los demás te van a corresponder como tú crees, como tú piensas, como tú sientes. Claro, y no solo eso, sino que, por ejemplo, sentimos que esta persona tiene la culpa porque no hizo lo que yo quería, no. En ese caso, más bien en lugar de culpar, decir, esta persona no está en el mismo canal que yo estoy o en lo que yo quiero hacer. Me gusta lo mismo. Entonces, le das una despedida con amor, haces tu duelo, y cada quien toma su camino y busca la manera de encontrar a alguien con quien pueda hacer ese tipo de compromiso. ¿Y qué sucede? No sé, igual les ha pasado a ustedes, igual a nuestros amigos, a una amiga televidente, que de pronto, ahora sí que por, si se trata de culpar a alguien, que no es el caso, por cuestiones de, por culpa de Don Juan, ya queda un poco ahí la marca y ya estás como con más precaución, o ya no quieres una relación, o te cuesta mucho abrirte a una relación. O ya no crees, porque se va perdiendo la fe, diría yo, pero yo creo que a pesar de todo, a pesar de los problemas, las dificultades, ve uno historias en la gente, amigos, amigas que le cuentan cosas, todo lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar siempre, ve uno que...